Hola Silvia Santos con un tema muy sensible que es el tema de las vacunas, sobre todo en la etapa de los 5 a los 11 años. Hemos hablado varias veces, se ha ido incrementando a pesar de la pandemia la cantidad de niños vacunados, porque al no tener escuelas necesitamos que los papás se acerquen con los chicos a los distintos vacunatorios. ¿Cómo es la situación hoy? Nos trae toda esa novedad Silvia Santos. Hola Silvia. Hola chicos, ¿cómo les va? Un placer saludarlos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos terminando el año por lo que se está recomendando y sobre todo pidiéndole a los papás que se apuren para ponerle las vacunas a los niños y niñas de 5 y de 11 años. Porque como bien decía, justamente por la pandemia, a lo que los chicos no están asistiendo a las escuelas, estas vacunas regularmente se las colocan en los colegios, en las escuelas. Pero ahora, al no estar asistiendo, deben ir los papás con los chiquitos a los distintos vacunatorios. Es muy, pero muy importante. Vamos a mostrar en placas a qué me refiero, porque de esta manera vamos a prevenir enfermedades que ya están erradicadas. Se trata justamente de incluir en la vacunación obligatoria y prevenir, sobre todas las cosas, estas enfermedades. Son obligatorias para niños y niñas de 5 años, estas 3 vacunas que se les colocan en la escuela, reitero, hay que colocarlas igual, de todas maneras. Se trata de la triple viral, justamente que previene el sarampión, la rubiola, las paperas, la triple bacteriana, que es preventiva para la disteria, el tétanos, el coquelucho, la tos convulsa, y la antipoliomelítica, que es justamente para prevenir la parálisis infantil. Esto, decía, es tanto para chicos entre 5 y 6 añitos, que serían los que están ingresando a la etapa escolar. Y esto es muy, pero muy importante, por favor, presten atención. Niños y niñas de 11 años, los chicos que están en sexto, quinto, sexto grado, les corresponde estas vacunas. Y reitero, es muy importante, meningococo, previene la meningitis, la vacuna que previene el HPV, este virus que causa el cáncer de cuello, de útero y otras enfermedades. Y acá viene la aclaración, es tanto para niños y niñas. Nacido después del 2006, no solamente para las nenas, es el papiloma humano que causa esta enfermedad y que ahora, gracias a Dios, se puede prevenir por esta vacuna. Y la triple bacteriana, que es acelular, es similar a la de los 5 años, pero es distinta. Nos explicaba Iris Aguilar, la directora de la vacunatoria central, y previene también la disteria, el tétano, el cocluche y la tos convulsar. Aprovecho, mientras les muestro la próxima placa, saludarla. Iris, que nos explicó detalladamente cada uno de estos puntos. Las vacunas son gratuitas, no hay que pagar nada. Son obligatorias y para quienes tengan o no, obra social. No es necesario que vayan con orden médica, ni tampoco asistir con turnos, salvo OSEP, que ahora les voy a contar. Y los adultos que acompañan a los niños deben concurrir a los lugares habilitados según el protocolo de salud, respetando la terminación de documentos. Decía que con respecto a OSEP, en ese caso la vacunación se cumple a través de turnos, llamando al 0810-810-1033, opción 1 para quienes viven en ciudad, y opción 2 para quienes viven en Godoy Cruz y puedan asistir al centro comercial que se encuentra en el Hiper Libertad. Reitero, 0810-810-1033. En cuanto a quienes no tengan OSEP, tengan otras obras sociales o no tengan ninguna, pueden asistir a estos lugares que vamos a mostrar en pantalla. Vacunatorio Central atiende en estos horarios, de 7.30 a 13.30, en Virgen del Carmen de Cuyo, al 59 de Ciudad, muy cerquita de la Municipalidad de Capital, en el Hospital Carrillo, en el Hospital Lencinas, en el Hospital Lagomayore, en el Hospital Noti, y en todos los centros de salud que no hayan sido destinados exclusivamente para atención de COVID. Hay que averiguarse, porque también hay departamentos como, por ejemplo, Godoy Cruz, que han salido a vacunar por los barrios, o en los distintos centros de salud. Por ejemplo, decían, Godoy Cruz estuvieron hasta hace poquito en San Vicente, en el Parque de San Vicente, ahora están por el Barrio de Chile, y hay que seguir el cronograma. Lo importante es que ningún chico se quede sin su vacuna, porque justamente en esta época de pandemia es cuando mayormente debemos estar prevenidos. Y quiero contarles un dato que tiene que ver con que, gracias a la vacunación, por año se puede prevenir la muerte de entre 2 y 3 millones de niños, y entre el 90 y el 99% de los casos, la vacuna está aprobada de que previene todas estas enfermedades. No hay que tenerles miedos, al contrario, son obligatorias y son altamente recomendables. Reitero, son enfermedades que se pueden prevenir, que ya prácticamente están erradicadas, y hay que cumplir con el calendario. Ya termina el año, los chicos ya prácticamente no tienen casi ya ganas de ir a ningún lado, pero los papis debemos tomar, los chicos del brazo, y asistir a estos lugares, como dije, respetando los protocolos sanitarios. Un llamadito de atención entonces para los papás, para que estén al tanto, y obviamente no se olviden de esto, que la escuela siempre era como un buen recordatorio, pero hoy no tener las clases presenciales, bueno, los papás tienen que acudir, así que diste todos los datos perfectamente para que lo tengan en cuenta. Así es, yo ya llevé a mi nena, me decía Iris, que sabe que cuesta, ¿no? Que para ella sería mucho más fácil que los chicos estén en la escuela, porque es más fácil ponerles la vacuna y demás. Pero bueno, hagamos el esfuerzo, y sobre todo con estas enfermedades que decía, han sido prácticamente erradicadas, y en la mayoría de los casos no tiene cura. Por lo tanto, una vacuna también hace un efecto, y con esto cierro, que es una especie de contagio. Al vacunar a un chico, se hace como una especie de contagio, y previene también a un grupo de 10. Es una teoría de Sabine, que también en su momento me explicó Iris Aguilar, que es justamente lo que previene, no solamente al chico que vacunas, sino también a su entorno. Al entorno, totalmente. Muchísimas gracias, Silvia. A ustedes. Hasta mañana, chicos. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.